¿Qué es la corrupción? La corrupción es, en mi opinión, el cáncer más importante de los problemas que aquejan a nuestro país. Es el problema de problemas y el primero que debemos atender si es que queremos realmente algún día hablar de prosperidad, de paz y de desarrollo para todos los mexicanos. La corrupción existe y cada vez en mayor medida en México porque, bien dichas las cosas, pocos son los que de verdad quieren erradicarla. Se ha vuelto una manera de vivir generalmente aceptada para muchos, conveniente y para otros tolerada, y es aquí donde radica el mayor impedimento para combatirla. La impunidad, que es la mejor acompañante de la corrupción, está cada vez más presente, y esto por el indebido actuar de nuestros gobiernos, porque ellos son los únicos responsables de ella. Un ordenamiento jurídico inadecuado, tremenda y provocadamente complejo, ha generado una desastrosa simbiosis entre los intereses públicos y privados, cosa por demás indebida, en tanto que cada uno debiera tener claros sus fines propios y claramente delimitados. La evidente ineficiencia de las instituciones públicas en los largos y complicados procesos retardan o paralizan prácticamente todas las actividades en las que intervienen las distintas dependencias del poder público. La administración de justicia, tan abandonada o descuidada históricamente, no acaba de entender su finalidad esencial, que no es la tramitología, sino la resolución de conflictos y la aplicación efectiva de la ley en todos los casos, ya sea que se trate de relaciones privadas o en su relación con los distintos órganos de gobierno. Se sigue privilegiando el proceso y no la justicia, porque los jueces se siguen creyendo directores de procedimientos y no defensores del alto valor que implica la justicia. Y por ello los grandes delincuentes siempre encuentran una forma de burlar la aplicación de las penas, al tiempo en que los pequeños delincuentes purgan penas inusitadas por delitos menores. La intervención del poder ejecutivo en los procesos relacionados con la administración de justicia no decrece, sino que se consolida. Es necesario que cada mexicano, independientemente de su condición social o económica, tenga en su interior una conciencia clara de que las cosas no tienen que ser así y de que las cosas pueden y deben cambiar. Y ello precisamente porque tiene que erradicarse también la idea de que existen distintos tipos de mexicanos y de que los derechos solo existen para algunos de ellos y no para todos. Se trata de un proceso mental e interior de convicción plena que transforme la tolerancia en exigencia, basada en una idea de nación, fundamentada en la solidaridad dirigida al bien común. Ningún mal puede contenerse si antes no se le comprende, si solo se padece. Sin embargo, esa exigencia debe partir de una condición social que entienda que todos somos iguales ante la ley. En el derecho natural, cuando una persona se cae, se lastima igual, ya sea la esposa del presidente que el jardinero de su casa. A ambos, la ley natural se les aplica en forma idéntica. Pero las leyes de aplicación igualitaria deben también ser claras, inteligibles, justas, proporcionadas y razonables, tanto en su texto como en sus formas de aplicación. Si una multa por una infracción de tránsito es desproporcionada, se buscarán alternativas para evadir su pago y se procurará la corrupción. Pero también, cuando la ley establece una multa justa, si para poder pagarla debo dejar de trabajar toda la mañana para ir a formar filas interminables y realizar largos trámites, el castigo en su conjunto es ejemplarmente desproporcionado y por ello es que se buscan alternativas de solución directamente con el policía. ¿Cuántas veces hemos estado de acuerdo en pagar la multa a que nos hemos hecho acreedores? Y lo aceptamos así, pero no estamos dispuestos a cumplir con el gorroso proceso de solo pagar la multa. Y este trámite se integra también al castigo. Y cuando el castigo no es proporcionado al delito, entonces el delito se vuelve algo atractivo. Y ahí se da causa a la corrupción. En contraparte, el delincuente mayor, el narcotraficante o el gran defraudador, pueden ver en estos procesos inadecuados un atractivo beneficio. Porque la pena podrá ser discutida en sus formas de ejecución y tardará en hacerse efectiva, sobre todo cuando hablamos no ya de una multa, sino de penas de cárcel, cuyos procedimientos complejos y la abundancia de alternativas procesales otorgan facilidades para impedir o retrasar su efectiva aplicación. Y entonces, aun cuando las leyes sustantivas en México puedan tener alguna mejoría, lo cierto es que su compleja aplicación fomenta de hecho la corrupción. ¿De qué sirve que las leyes que atacan la criminalidad establezcan penas severas para quienes cometen estos delitos, cuando para llegar a ellas el camino es imposible o tortuosamente intransitable? ¿No será que junto con la conciencia de exigibilidad y las reformas a las leyes sustantivas debamos también, y tal vez primero, revisar los procesos que hagan que las cosas sean más simples? Porque bien vistas las cosas, la fabulosa tramitología existente en todos los temas, pero sobre todo en la Administración de Justicia, parte de la desconfianza que los legisladores tienen en quienes la administran. El asunto es mucho más complejo, pero pongo a ustedes este medio de reflexión que ojalá nos ayude a entender mejor el problema. Hay que empezar sabiendo que sí se puede. Hasta la próxima.